...atendemos los grandes proyectos y aquello que hoy emerge como conflictividad. La semana que viene también, al principio de la semana que viene, hemos convocado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, porque quiero que discutamos sobre el problema que hay sobre los pozos y, por supuesto, vamos a pedir una solución infinitamente más razonable que la estricta aplicación de la normativa, que, por cierto, no se aplica siempre. Depende de quién es el comisario, depende de quién es el que lleva la batuta. Y esto ya es llamativo. Aviso porque espero respuestas claras del Gobierno y de la gestión del agua para cambiar la estrategia. No puede ser que vayan más rápidas las sanciones que las obras que están pendientes para evitar las sanciones. Punto. Si es así de sencillo. Y como lo tenemos muy claro, nos vamos a poner en este sentido siempre de parte de la ley, pero evidentemente también de parte de la razón.